Hola, mi nombre es Karol, gracias por hacerle clic a este video y como lo leíste en el título, voy a estar hablando acerca de tips básicos para poder organizar todos tus propósitos durante este año. En varias oportunidades lo he dicho y una herramienta básica para poder organizarte mejor todas tus actividades y todos tus propósitos para alcanzar durante un periodo es utilizar una agenda. Puede ser electrónica, puede ser física, ok, y en mi caso a mi me encanta tener a la mano una agenda que yo la puedo tocar, ok, porque siento que, no sé, como que me conecto mejor escribiéndolo en un papel, usando lápiz, colores, que utilizar el teléfono como una agenda digital. Entonces, para mí, utilizar siempre durante el año una agenda me ayuda a mí a poder organizar mejor y planificar todas las actividades que yo quiero lograr durante este año. Hoy en día utilizamos las redes sociales todo el tiempo, estamos muy, muy conectados con las distintas redes sociales y ya es como nuestra cotidianidad en la actualidad. Sin embargo, para tú lograr tus propósitos es importante que siempre sigas a personas que te ayuden o te motiven a lograr objetivos. Es decir, no personas que te influyan a seguir ciertos aspectos que posiblemente no te hagan surgir o no logren que te motiven. No, tienes que buscar personas que sean inspiración para ti, para que tú puedas lograr cada día ser mejor persona, mejor ciudadano dentro de tu comunidad. Entonces, esto es muy importante porque a veces las personas que seguimos en las redes sociales posiblemente te estén como que alejando un poco de la persona que realmente deberías ser, la persona que cada día deberías de mejorar, de mejorar tus hábitos, tus modelos de comportamiento adecuados para desenvolverte en la comunidad. Entonces, esto es muy importante al momento de poder planificar cada uno de tus propósitos y que este año sea excelente. Haz una lista de las cosas que quisieras cambiar en tu vida. Pueden ser hábitos, pueden ser actitudes que no te gustan o pueden ser habilidades o que quieras aprender algo o quieres alejar ese mal hábito de tu vida. Eso es muy importante que lo hagas. Por ejemplo, en esta agenda tienes un espacio, esta misma agenda incluye un espacio donde te da la oportunidad de poder escribir una lista de las cosas que menos quieres en tu vida y las que más quieres en tu vida. Entonces, esta es una idea muy chévere y a la vez dinámica porque te ayuda a escribir las cosas que tú quieres cambiar en tu vida y a medida que vas usando tu agenda, tú puedes ir leyendo y recordar cuáles son tus prioridades y cuáles no. No les puedo enseñar la hoja porque ya la escribí, pero si quieres ver el contenido de esta agenda la puedes ver en mi anterior video donde muestro parte del contenido de esta agenda. Y por último, pero no menos importante, es que seas constante, constante con todas esas actitudes o cambios que tú quieres hacer en tu vida. Porque, por ejemplo, si vas a usar a principio de año, vas a empezar a usar una agenda, me parece que deberías de ser constante durante todo el año y usarla para que pueda eso traer cambios favorables a tu vida. Si quieres empezar a hacer ejercicio al principio de año, tienes que ser constante durante todo el año y así puedas ver resultados. Entonces, me parece que más allá de los tips que te puedo indicar en este video, lo importante es que tú tengas la fortaleza de poder tener constancia con las actividades que quieres hacer y lograr tus objetivos durante este año y lograr tus objetivos durante este año y los venidos. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el contenido de este video. Si te gustó, regalame un like. Si quieres ver próximos videos, pues te invito a suscribirte, a seguir mis cuentas en las redes sociales para estar conectados. Así que bueno, será otra oportunidad. Chao.